Cosas que no tienen nada de sentido en Minecraft, recuerda que si te gusta estos tipos de videos denle like y apoyenlo Lo primero es que cuando te quemas con el fuego normal del Minecraft te sale pues llama naranja Pero a la hora de irte a quemar con el fuego azul te sigue saliendo llama naranja lo cual no tiene nada de sentido Porque el fuego azul ya estás quemando con llama naranja, algo así Lo siguiente es que debajo del agua puedes llegar a poner un horno cocinando Pero a la hora de poner una fogata se apaga pero el horno sigue prendido lo cual se debería de apagar Pero bueno es otra cosa que no tiene sentido en el Minecraft Lo último es que cuando nosotros nos paramos en un bloque de magma que se encuentra en el suelo automáticamente este no hace daño Pero el pegarnos a uno que está en la pared no nos hace daño lo cual no tiene sentido porque el calor no debería hacer daño Pues pegándolo en la pared o pegándonos en el suelo Lo cual no tiene nada de sentido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!